Jaja, ah, bobo, me ubica las dos o tres, están confundidos, cabrón, jaja, ah, ustedes saben quiénes somos, cabrón, parece que deben ser los locos, jaja, ah, 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 las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales y es típico, los R, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales y es típico, los R, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, oh, ah, balaja los buen y los peines estendo, ah, la ola de asesinato, vos siguen aumento, ah, cabrón, yo no compro, cabrón, yo los vendo, ah, me siento el Jordan blanco debajo del infierno, putas corriendo, 6-0-2 son la endo, o en el chispero la 22 prendo, el demonio de la tinta ya no es kendo, ah, este y los cristales blancos estoy metiendo, los feos de civiles vistiendo, y nosotros de los anda y mel corriendo, este es Fendi, ah, el que entre pa' mi cancha gol tenis, mes de y coronamos tu tracking tapendi, me clavo a tu puta y después me fui trending, 5-12 pa' la baby y son las pelkin, 28-28 son el baking, tres teléfonos acaban, seguimos making, color azul contándolo, Benjamin Franklin, las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales y es típico, los R, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales y es típico, los R, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, y tengo una puta que quiere con John Mico, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, y tengo una puta que quiere con John Mico, las cortes y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico, las cortes y los micro, tus ojos yo vi secretos, y ahora yo sé que tú, te encuentras muy lejos, te encuentras muy lejos, y no voy a esperar a querer, ese es para qué, tú hiciste que mi corazón perdiera su fe, si entiendo que tú te vas, si nada puede salvarte, salvarme, eh, tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso, todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía, y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían, yo veía que te amaba, y el amor era una mentira, y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían, yo veía que te amaba, y el amor era una mentira,